Para la fabricación de esta máquina de marquetería Lo primero que he preparado ha sido una base En este caso de 16 milímetros Esta es de DM, da igual si es de aglomerado como si es de madera Esta le da una anchura de unos 28 centímetros Por 48 Este taquito tiene 29 centímetros Por 10 y medio Y un grosor de unos 2 centímetros y medio Si nos fijamos bien Ahí tenemos la medida de los encastres Luego he puesto dos tornillos Estos son de 6 milímetros Los cuales hemos hecho dos taladros Exactos para que Estos ejes vengan derechos Lo hemos hecho en un torno de pie Y están a una distancia de unos 4 centímetros Y luego Si os dais cuenta Ahí entre 2 centímetros y medio y 3 y entre 17 y 17 y medio Ya lo tenemos completamente pegado Y si os dais cuenta En la posición en que está la base Los ejes sobresalen hacia este lado Un pequeño detalle El espacio que he dejado aquí separado Es de unos 4 centímetros No tiene mayor importancia Pero os lo digo también Ahora Hemos conseguido Dos trozos De tubo plano Estos son De 58 centímetros y medio Con un perfil Con un perfil De 2 centímetros Por 9 Estos van así Ahí Y así Ahora Justamente A la medida De Unos 17 y medio 18 centímetros Como estáis viendo Hemos hecho Estos taladros Lo hemos Cortado con la radial Y le hemos hecho Estos dos pequeños encastres Que no tienen mayor importancia La medida que le hayamos dado En este caso Aproximadamente Un hueco De unos 2 centímetros Respetando un espacio Aquí delante De un centímetro Aproximadamente En la parte de atrás Hemos hecho Esta pestañita ¿Con qué idea? Porque luego Con un muelle De este tipo Tendrá que engancharse Aquí Si tenemos Un poquito de parafina Parafina sólida La cual se encuentra Normalmente en la ferretería Ya me parece Que se dejó de fabricar Pero puede haber por ahí Le daremos un poquito Sobre la superficie Donde más o menos Va a ser el trabajo El brazo De la máquina Ahora que tenemos Ahora que tenemos esto así Giramos aquí un poquito Y cogemos este muelle Y lo colocamos en su sitio Pues teniendo una segueta De marquetería De marquetería Manual La presión Es más o menos La que Tiene la misma segueta Yo aquí Tiento con la mano Teniendo en cuenta La distancia Donde va el pelo sujeto Veo la fuerza Que hay aquí Esto ya viene Por defecto De fábrica Viene así Sujeto aquí Veo más o menos La presión Y sobre esa presión Pues aquí más o menos Busco una parecida Ahora De una misma segueta O como esta Si os dais cuenta Que tiene más profundidad O de una un poquito Más corta Vamos a conseguir Las piezas Estas que lleva aquí ¿Cómo lo hacemos? Pues cortándolo Estos huecos Lo he hecho con la idea De que Al meter esto aquí Aquí lo pueda Sordar bien con estaño Se podría haber puesto Aquí un tornillo Haberlo apretado Pero no Yo prefiero sordarlo Y esta pieza aquí Abajo lo mismo Ahora Un paso importante Es que aquí Donde va sujeto Nuestro pelo Esto al sordarlo No se puede permitir Que vaya un poquito De aleado para acá O un poquito De aleado para allá Porque a la larga Vamos a partir Todos los pelos Que pongamos aquí Por lo tanto Yo he hecho lo siguiente O voy a hacer lo siguiente Con una hoja de sierra La voy a sujetar Justamente como si tuviera el pelo Aunque abajo todavía No lo vamos a sordar Pero nos va a servir De referencia Para que esto vaya derecho Entonces ahora Lo que yo busco aquí Ahora que está Completamente derecho Y aquí lo tenemos puesto Ese es el primero Que voy a sordar Pues si os dais cuenta Esto ya está listo Yo he puesto aquí Un pequeño tope Para que los brazos Estén paralelos Y el movimiento Que esto hará después Será muy rápido Y será de esta manera El pelo no llegará a partirse Porque es finito Y es flexible Ya que aquí Esto Al bajar para abajo Va a forzar El ángulo del pelo Si el pelo Fuera más grueso Los manos más Que se doblaría Pero al ser tan fino Y al darle nosotros Aquí luego Cuando pongamos El motorcito debajo Muy poco recorrido Apenas se va a notar El efecto Si este brazo Tuviera que bajar Mucho para abajo Fijaros como dobla el pelo Pero no se trata De bajar tanto Se trata Simplemente De un centímetro arriba Un centímetro abajo Ahora de los coches eléctricos Si os dais cuenta Tienen unos motores En las ruedas Estos son coches Que nos podemos encontrar En el basurero Por ejemplo Que los suelen tirar Porque están rotos Pero tienen estos mecanismos De aquí vamos a coger Una serie de engranajes Que os voy a mostrar A continuación Bueno Pues los motores Que yo he conseguido De unos coches De estos De los niños Son estos que veis aquí Estos van a 12 voltios También No he encontrado Un motor de 220 voltios Con algún tipo de reductor Para que la velocidad Del mismo No fuera Demasiado rápida Entonces Lo que he preparado Por aquí Esta pieza Que es de un brazo De la rueda trasera De un coche Si le damos corriente De 12 voltios Vais a ver lo que pasa Pero eso es muy lento Tiene que ser más rápido Entonces Hemos hecho lo siguiente Lo hemos desmontado Hemos visto las piezas Que tiene Esta no me sirve Y más o menos Busco la velocidad De esta rueda ¿Cuánta revolución es eso? Oye pues mira No sabía decirlo Pero más o menos Esas son las revoluciones Que me interesan ¿Qué es de un brazo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!